El Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia David Alfaro Siqueiros, una propuesta de arte público en San Ildefonso, que forma parte del seminario El Espíritu del XXII, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Para ello, contamos con la participación de Irene Gerner Reis y Mónica Ruiz Castro, quien presenta este conversatorio. Mónica Fernanda Ruiz Castro, ella es doctora en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora, productora y editora de la serie documental ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? Cuenta con estudios de producción cinematográfica y realización documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en la Facultad de Artes y Diseño, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de las asignaturas de Arte y Comunicación y Construcción Dramática y Producción Escénica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Sus líneas de investigación son el arte moderno mexicano, el cuerpo y la modernidad. Bienvenidas a esta conferencia. Adelante. Hola. Pues muchísimas gracias por la invitación a Eduardo Vázquez, a Carmen Tostado, a Mariana Palern, y a todos, a Débora Chenillo y a todos los que están involucrados en esta gran celebración de los 100 años del muralismo aquí en el Colegio de San Ildefonso. También estoy muy feliz de que justo hoy se cumplen 30 años de que se abrió el Colegio de San Ildefonso como un recinto cultural. Entonces estamos en muchas celebraciones. Y también el día de hoy quiero celebrar, ¿no?, en el contexto de esta conferencia de la doctora Irene Gerner, la limpieza que se hizo al mural de David Alfaro Siqueiros, que pronto se podrá ver y la podrán apreciar. Y me parece muy interesante esta limpieza porque develó muchísimo de los colores, las imágenes de ese mural de Siqueiros que había permanecido un poco olvidado, no tanto a la vista del público. Y me parece una metáfora perfecta como para pensar también el trabajo de la doctora Irene Gerner, porque a lo largo de 30 años se ha dedicado justamente también a hacer una limpieza, como eliminar toda esa pátina de prejuicios que ha habido sobre Siqueiros, especialmente por su militancia comunista. Y ha dado muchísima luz y muchísima claridad para poder entender el proceso pictórico de este artista, pero también todas sus innovaciones estéticas y, por supuesto, también su pensamiento político. Entonces, me parece fundamental que hoy también celebremos la carrera de la doctora, porque nos va a permitir, vaya, no sólo comprender en extenso la vida y la producción de Siqueiros, sino en particular en este mural, nos va a poder dar a ver cómo es un semillero, es el germen de la obra de Siqueiros. Aquí empieza a experimentar su integración de las artes y de distintos estilos. Podemos ver incluso su deseo de integrar la pintura con la arquitectura, pero también de desafiar la sensación de la arquitectura misma, abriendo ventanas, construyendo columnas donde no están, utilizando el espacio completo del cubo de la escalera. Además, también vamos a ver ahí el germen de su militancia política y de muchísima de la iconografía que va a trabajar a lo largo de la historia. Entonces, Siqueiros va a ser un artista muy consecuente y su pensamiento ha sido largamente trabajado, hondamente trabajado por la doctora Irene Gerner. Hace más de 30 años yo me integré con ella hace 10, primero como su alumna, después como su colaboradora. Y todo este enorme trabajo también ha culminado en una serie documental de 19 episodios que se llama ¿Quién era David Alfaro Siqueiros?, en la que trabajamos de manera conjunta, que recupera toda una investigación documental muy acuciosa de la doctora y que también descubre muchísimos cuadros y muchísimas vertientes para poder pensar a este gran artista público, que no solo fue efectivamente un muralista, sino toda la propuesta que hizo de arte público para que lo podamos apreciar todavía hoy en día y que sigue siendo profundamente vigente. Esta serie además se va a presentar aquí, dentro, en el marco de la exposición del Espíritu del 22, se va a presentar un episodio como recurso de sala y después va a haber un ciclo de cine a partir de enero para que puedan ver todo este trabajo universitario, de estudio, no solo de la vida de Siqueiros, sino también de la vida cultural, política, social de nuestro país, del siglo XX y también a nivel internacional. Un comercial exacto, también está pasando por TVUNAM, los domingos a las 9 y media y retransmisión el miércoles a las 9 y media. Entonces voy a leer con mucho… ¿De la noche? De la noche, 9 y media de la noche. 21 a 30. Entonces, justamente en estas celebraciones conjuntas de los 100 años del muralismo, de los 30 años del recinto cultural del Colegio de San Hildo Alfonso y de la labor de más de 50 años de estudio de la profesora, les voy a leer su semblanza. La doctora Irene Gernes Reis es crítica de arte e investigadora documental, doctora en Sociología del Arte por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la misma facultad, desde hace 54 años, profesora visitante de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA en 1998 con el curso Public Art, The Mexican Experience. Es autora de siete libros, Tarzán, El Hombre Mito, de 1974, con cuatro ediciones, Mitos y Monitos, Historietas y Fotonovelas en México, de 1980, Diego Rivera, Paraíso Perdido en el Rockefeller Center, de 1986, con dos ediciones en inglés, Siqueiros, El Lugar de la Utopía, de 1994, Siqueiros Pollock, Redes, de 1995, Siqueiros, El Paraliso a la Utopía, de 2005, con una edición en español y una primera edición en inglés, en 2010, y Edward James y Plutarco Gastelum en Gilitl, El Regreso de Robinson, de 2011. Es directora, productora y guionista del video documental Encuentro de Frida Kahlo y Diego Rivera en San Ildefonso, una interpretación para el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso en 2007. También es investigadora, directora, guionista y productora de la serie documental Quién era David Alfaro Siqueiros, que cuenta con 19 episodios. Autora de múltiples capítulos en libros, ensayos en revistas especializadas y catálogos de arte. Es autora de más de 700 artículos para diversos periódicos nacionales como El Uno Más Uno, El Universal, El Financiero, Nexos y Reforma, e internacionales como Los Ángeles Times. Recientemente ha escrito los siguientes capítulos del libro. El Mestizaje, una propuesta conceptual de identidad cultural y patrimonial, pintores mexicanistas del siglo XX. Diego Rivera en Nueva York, de la Utopía a la Distopía. Ida Rodríguez Prampolini, para la Academia Mexicana de Historia. David Alfaro Siqueiros, una propuesta de arte público en San Ildefonso para el libro sobre el que verse este seminario y sobre el que va a versar la próxima exposición que se va a abrir, El Espíritu del XXII, un siglo del muralismo en San Ildefonso, editado por el Colegio de San Ildefonso. Mestizaje, una propuesta de identidad cultural. Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, para el centenario de la Fundación de la CEP. Edward James, el jardinero del lugar sagrado. Para el catálogo de la exposición, Sólo lo Maravilloso es Bello, el surrealismo en diálogo entre el Museo Boichmanns y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y, ¿Cómo pensar el arte público? Cien años de muralismo mexicano para la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su dedicación a la investigación y difusión del muralismo mexicano, y en particular de la obra de David Alfaro Siqueiros, la ubican como experta en el tema. A solicitud de coleccionistas particulares y de casas subastadoras como Christie's, Sotheby's y Morton, ha llevado a cabo la documentación a través de ensayos de unas 500 obras del artista. Es asesora artística del proyecto integral de remodelación del Polifórum Cultural Siqueiros, y es la directora fundadora del taller creativo Tepoztlán, donde trabajamos juntas esta serie y desde donde viene ahora para darnos esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar, agradezco mucho la invitación a Eduardo Vázquez, que por cierto está ahorita presentando el libro del museo en la Feria de Guadalajara. Por supuesto a Débora Chenillo, a Mariana Palerma, a todos los organizadores, y les agradezco especialmente que estén aquí a la hora del fútbol, porque realmente era una opción difícil. Desgraciadamente se me olvidó mi ejemplar, entonces voy a compartir mi ejemplar con el de Mónica, espero que no la haga yo bola con la… A ver si lo puedo leer desde acá. En 2019, ¿se oye bien? En 1919, Pepe Alfaro, nacido en la Ciudad de México en 1896, tocó a la puerta del modesto departamento de la Rue de C, en el que vivían Diego Rivera, 10 años mayor que él, y la pintora rusa Angelina Vélof. Diego llevaba unos 14 años en París. En cuanto se conocieron, Alfavito, que viajaba como diplomático militar del gobierno de Venustiano Carranza con su joven esposa, Graciela Amador, les relató sus experiencias de artista y de soldado en el campo de batalla de la reciente Revolución Mexicana. La necesidad de un arte público estaba cosida en el alma apasionada de este soldado carrancista que antes de participar en la lucha armada fue a dar a sus 16 años con las enseñanzas innovadoras de corte nacionalista de sus maestros Saturnino Herrán, Alfredo Ramos Martínez y, sobre todo, Gerardo Murillo, el doctor Atle, quien pronto se llevó a sus alumnos José Clemente Orozco y a él, Alfaro, a Veracruz, a enlistarse en la lucha armada. En 1911 se habían cerrado las puertas de la Academia de San Carlos a causa de una violenta protesta estudiantil en la que participó José Alfaro Siqueiros contra las enseñanzas academicistas de la institución. Los maestros y estudiantes huelguistas propusieron transformar los modelos europeos de belleza en modelos que mostraran la belleza étnica morena. Aunque Siqueiros, como ustedes saben, era criollo, de piel clara y ojos verdes, él también quería mostrar la rica y diversa producción antigua, artística y artesanal del enorme territorio nacional. ¡Qué ironía que fuera Victoriano Huerta, el presidente traidor, asesino de Francisco I. Madero, quien reabrió ya no la Academia, sino la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santa Anita y llamó a dirigirla a Alfredo Ramos Martínez. Y luego llegó el doctor Atle a tomar la escuela con el apoyo del ejército revolucionario con el proyecto de pintar murales. Ambos maestros de Siqueiros estaban inspirados por el arte europeo contemporáneo. Ramos Martínez en la pintura salvaje de Paul Gauguin y Atle estaba marcado por el nacionalismo italiano y apasionado por la grandiosidad de la naturaleza mexicana. Algunos artistas mexicanos, como Marius de Sayas, que es muy poco conocido y es un personaje muy importante, además de Diego Rivera, eran testigos de que en Europa el arte era uno antes y otro después de Picasso, por supuesto el Picasso de las señoritas de Avignon de 1907. Las enseñanzas experimentales del modernismo desde el siglo XIX habían convertido al artista en un agente libre que ya no estaba determinado por las instituciones religiosas ni gubernamentales, no necesitaba tener el soplo divino. Decidía sobre su propio creacer artístico. El pintor de Occidente exigía a la sociedad proveer del derecho y las posibilidades económicas, esto es muy actual, para vivir dignamente a los más diversos artistas dedicados a realizar sus obras con entera libertad temática y formal, sin censura, es decir, sin otra causa que la propia realización artística como fin en sí mismo. El sentido poético y la experimentación se pusieron en el centro de la tradicional misión social de la estética. Pronto, esa libertad de la bohemia artística halló el apoyo y los límites de un nuevo y pujante mercado del arte. Lo antes sagrado del arte religioso y del arte heroico, la necesidad de una divinidad o de un ser que rebase y determina la devoción humana, se traslada desde los tiempos de la comuna de París a una visión idealizada de pueblo. El pueblo, la gente de la calle, los cualquiera, se convierten en los temas y las musas del arte, son sinónimo de país, de patria, de estado, de reino y de suelo. Su sinónimo comunista, el proletariado, se pone en el lugar de la causa, la misma del amor. De nuevo, se requiere del concepto de lo sagrado, del verbo sacralizar, para construir, pintar, esculpir, cantar y escribir, para que estos tengan sentido como metas comunitarias. El ritual, que siempre ha estado en la base de las expresiones religiosas, se traduce en el arte moderno como la causa de una misión artística o ideológica y política, idéntica en la diferencia al arte cristiano que nació para evangelizar. No es lo mismo, pero es idéntico. Lo sagrado se socializa y se endiosa de manera secular, sin perder su viejo halo de misterio. Los sacrificios para conquistar un mundo utópico de poesía, paz y justicia evocan a los antiguos mártires y héroes. El pueblo es un ente genérico, la masa que conjuga una multitud capaz de actuar como un solo yo ante un deber ser ideal o ante un yo idealizado. La amistad de Siqueiros y de Rivera con el artista metafísico griego Giorgio de Quirico, con los exputuristas italianos Gino Severini y Carlo Carrà y con los cubistas franceses, especialmente Georges Braque y Fernand de Giorgio. Cultivada durante su estancia de casi tres años entre España, París e Italia, marcó su sentido de la estética. En su autobiografía, Siqueiros escribe que Picasso fue un númen de la libertad del arte y la libertad del hombre y sin duda este artista ejerció una influencia fundamental sobre él y marcó sus primeros pasos hacia la constitución de su propia propuesta de volumen monumental. Pero Fernand de Giorgio fue un personaje formativo, humana y políticamente más cercano a él. Este pintor cubista y comunista tenía para 1919, igual que Braque, aún muy fresco el horror y la memoria de la Primera Guerra Mundial en la que participaron como soldados. El arte para Léger tenía una misión social, la de articular y expresar los sentimientos y los conocimientos fundamentales de su tiempo y de su entorno. El francés creía que en ese momento doloroso de posguerra el arte de su país debía compartir en primer lugar el sueño de la democracia. El arte plástico sería público porque compartiría las calles, gustaría a la gente, sería una forma para distraer al hombre, al obrero y a la obrera de su esfuerzo enorme y a menudo desagradable. Tendría que envolverlo, hacerlo vivir en un orden plástico nuevo y preponderante. Léger colocó en una misma tela sensuales cuerpos redondeados y muy sintetizados y escenografías geométricas todos inspirados en las formas tubulares del mundo fabril, mismas que Siqueiros tendría muy presentes cuando pintó sus primeros volúmenes pictóricos muralistas un par de años después. La figuración que reaparecía en la escena pintada de los mismos artistas después de unos años de cubismo analítico y sintético ya no era, no era más la forma neoclásica ni la romántica ni la impresionista ni siquiera la postimpresionista. Ya no estaba atada al ideal clásico precolatino ni al naturalismo. varios artistas elaboraron su obra a partir de un realismo novedoso, un realismo novedoso, un reconocimiento de que los mitos provienen de tradiciones diversas y se actualizan como procesos subjetivos, no como copias o ilustraciones de la vida. El artista no puede hoy ni ayer negar que desde los viejos tiempos las creencias van amarradas con las formas de comunicarlas, determinadas por su capacidad de conmover precisamente al pueblo para darle su sentido y su causa. Las identidades culturales generadas por las producciones artísticas están fundadas en su eficacia simbólica, comparten una cultura común con cuyos valores se identifican. los jóvenes artísticas y artistas de México pensaban Rivera y Siqueiros desde Europa, desde su estancia en Europa, tendrían que producir imágenes tan eficaces como las de los cristos sangrantes y la Virgen Morena. Pepe Alfaro les relataba con detalle a Angelina Belof y a Diego Rivera y a todos los nuevos conocidos su dolorosa y fascinante experiencia de soldado del pueblo. Como consecuencia solidaria con quienes arriesgaron su vida por una existencia mejor, Siqueiros comunicó con vehemencia su decisión de hallar las formas artísticas que representaran las cuitas, las tribulaciones y la necesidad de transformar la vida de las mayorías que ahora estaban más pobres y desangradas después de tanta metralla y violencia. Al revisar los papeles del exilio de Siqueiros en Los Ángeles durante su estancia en 1932, hallé un documento donde Siqueiros escribe con nostalgia sobre su experiencia como soldado joven y revolucionario y dice el contacto permanente con un drama tremendo nos humanizó para siempre. Nuestra militancia militar nos mostró al país palmo a palmo. Así pudimos llenarnos los ojos de los extraordinarios ejemplares de belleza arquitectónica que construyeron los indios y pudimos también apreciar la magnitud del sacrilegio cometido por los conquistadores al destrozarla en proporciones inauditas. Nuestro contacto militar continúa Siqueiros, nuestra confraternización en la victoria y en la derrota, en el dolor y en la alegría con los soldados, nos dio el conocimiento hondo de su psicología. Siqueiros criticaba la labor artística de su era porque consideraba que en su mayor parte es extemporánea y se desarrolla incoherentemente, parece que lo escribió ayer, sin producir casi nada perdurable que responda al vigor de nuestras grandes facultades raciales. Horas y días pasó Siqueiros con Rivera, fueron inseparables, viajaron juntos por Europa. Rivera lo introdujo con los artistas vanguardistas parisinos e italianos, especialmente le transmitió su entusiasmo y su conocimiento por el cubismo y su propia juxtaposición pictórica mestiza explorada en cuadros como Paisaje Zapatista. A decir de verdad, durante tres años su encuentro fue mítico y escribe Siqueiros. Él y yo nos convertimos en los vehículos del encuentro de dos elementos sociales indispensables en la composición de un producto nuevo como obra de una dinámica social superior a la voluntad de los hombres. La cuestión que los apasionaba era cómo podían los artistas del presente como ellos restaurar la grandeza del pasado mesoamericano después de casi medio milenio de vida colonial. Ante todo, opinaba Pepe Alfaro, había que conocer las obras legadas por los indios, sus diferencias revaloradas desde los principios y las reglas de la cultura occidental. La comparación con los otros era garantía de apropiación de la construcción de un tercero que ciertamente produjo las imágenes de una particular identidad cultural, las imágenes de una particular identidad cultural comunitaria mexicanista y a la vez universal. La experiencia en el campo de batalla y la vemencia de su juventud llevaban al artista soldado a conformar una propuesta artística que integrara una yuxta posición significante sobre México y el continente americano no sólo sobre México, hecha de una suma de contrastes. Desde el principio Siqueiro se planteó la necesidad de realizar un arte mestizo. Para ello problematizó el término, lo observó en tanto concepto pero lo conjugó como verbo. La acción artística tenía que conformar nuevas imágenes. Mestizar implicaba pensar y construir una estructura artística que resumiera la experiencia poética, histórica y mítica del territorio nacional. El mito que aparece en las imágenes de la Virgen de Guadalupe es el mito del mestizaje que ha unido idiosincráticamente al país con un denominador común compartido. Para lograr mestizar una propuesta de gran calado cultural sobre la mexicanidad, el artista y varios otros como él se plantearon integrar y rebasar la sapiencia estética clásica y académica y construir con las armas del modernismo así como con las formas de la escultura precolombina un innovador estilo monumental mexicanista. A los 25 años Pepe Alfaro recién bautizado David por su esposa Gachita Amador que veía tan guapo a su marido como la escultura de David de Miguel Ángel por eso se llama David. Escribió desde Barcelona un manifiesto que intituló tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana en el que envía una propuesta a los jóvenes artistas del continente americano de unir esfuerzos para lograr producir un arte público de gran calidad y refinamiento dedicado a servir y a representar a su sociedad y a su era mientras Siqueiros esperaba que la Secretaría de Guerra le enviara a los fondos para regresar a México fundó en Barcelona la revista ilustrada Vida Americana que él mismo produjo en 1921 y de la cual sólo publicó un número el tema central de la cual lo conforma su manifiesto a partir de entonces el pintor mexicano se dedicará a expresar claramente sus conceptos sobre arte y su misión social con lo que al tiempo que se aparta de la vanguardia europea productora del arte por el arte al tiempo que se aparta de la vanguardia europea productora del arte por el arte a la vez integra a su proceso artístico las inquietudes formales de varios de estos artistas especialmente por supuesto Picasso con el apoyo de las exploraciones del artista y crítico mexicano Marius de Sayas por cierto muy amigo de Marcel Duchampo la comprensión del admirable fondo humano del arte negro dice Siqueiros la comprensión del admirable fondo humano del arte negro y del arte primitivo en general dio clara y profunda orientación a las artes plásticas perdidas cuatro siglos atrás en una senda opaca de desacierto acerquémonos por nuestra parte a las obras de los antiguos pobladores de nuestros valles los pintores y escultores indios mayas aztecas incas etcétera nuestra proximidad climatológica con ellos nos dará la asimilación del vigor constructivo el vigor constructivo de sus obras en las que existe un claro conocimiento elemental de la naturaleza que nos puede servir de punto de partida adoptemos su energía sintética adoptemos su energía sintética Siqueiro seguirá consecuentemente estas palabras toda su vida sin llegar naturalmente a las lamentables reconstrucciones arqueológicas indianismo primitivismo primitivismo americanismo tan de moda entre nosotros y que nos están llevando a estilizaciones de la vida efímera debe sonarles un poco conocido Siqueiros dibujó a su modo una figura de Velázquez trazado sobre una hoja de papel membretado de esa revista volteada al revés fechada en Madrid en 1920 en sus llamamientos Siqueiros se reconocía en los logros del arte de Occidente y sugería a los artistas americanos que dice Siqueiros razonadamente acojamos todas las inquietudes espirituales de renovación nacidas de Pablo Cezanne a nuestros días la vigorización sustancial del impresionismo el cubismo depurador por deductivo en sus diferentes ramificaciones el futurismo que aporta nuevas fuerzas emotivas la novísima labor revalorizadora de voces clásicas Dada aún está en gestación verdades afluentes al gran caudal cuyos múltiples aspectos psíquicos encontraremos fácilmente dentro de nosotros mismos teorías preparatorias más o menos abundantes en elementos fundamentales que han devuelto a la pintura y a la escultura su natural finalidad plástica enriqueciéndola con nuevos factores admirables una vez eso dice Siqueiros una vez aceptado el corte que la abstracción y el cubismo futurismo proponían frente a la tradición pictórica occidental la recuperación del realismo en ellos no se hizo esperar estos artistas modernos y Siqueiros por ejemplo no comulgaban con la idea de Giorgio de Quirico de copiar a los antiguos pero como se verá a la hora de pintar los primeros murales de regreso en México ni él ni él ni Rivera ni José Clemente Orozco ni Jean Charlot ni Fernando Leal pudieron evitar pedirle prestada a su manera de pintar sus técnicas y sus materiales al 480 italiano los muros los muros de los edificios coloniales dice Siqueiros se repartieron por vasconcelos a los pintores como se reparte un pan todos tenían claro que debían pintar el lugar de la utopía esta decisión de política cultural implicó la propuesta de plasmar un nuevo México post revolucionario no había tal lugar había que reinventarlo desde la subjetividad y la sapiencia técnica de artistas y gobernantes para producir una nueva unidad ideal el mito del mestizaje se hacía ideología el arte tenía que fabricar la unidad nacional o al menos simularla y simular en arte es un logro que en la política se llama corrupción a su llegada al país Siqueiros fue a ver a su tocayo vasconcelos para que éste le asignara muros para pintar el lema del filósofo y extrector de la universidad nacional todavía no UNAM un amante de la cultura clásica con respecto a la producción de los murales era superficie y rapidez hagan lo más feo de lo que lo están haciendo pero pronto y en el mayor número de metros cuadrados que sea posible el desprecio del funcionario vasconcelos por las obras de los muralistas de San Ildefonso fue la paradoja por la que por cierto Siqueiros el más joven e inexperto de los artistas convocados consiguió pintar el cubo completo de la escalera del patio chico de la preparatoria David relata en sus notas autobiográficas que Javier Guerrero un indio de pura raza él lo nombra así sabía que en las paredes de casas cocinas e iglesias de Puebla y Cholula se utilizaba desde tiempos precolombinos la técnica de la pintura al fresco sin embargo el que sabía pintar al fresco era el francés Jacques Chatelot quien les enseñó la técnica a todos los pintores de San Ildefonso y probablemente hizo el mural más importante de San Ildefonso cuenta Siqueiros que cuando por fin en 1922 pudo regresar a la ciudad de México tenía ansias de observar los muros que ya estaban pintando Diego y Orozco en la preparatoria pero quedó decepcionado él y Rivera habían quedado en París de hacer un muralismo que sepa diferente él que admiraba a Orozco sus dibujos de prostíbulos con sus putas indias amestizadas se preguntaba por qué había cambiado Orozco sus corrompidas mujeres de la calle por aquellas imágenes tan castas como la virgen boticheliana de la prepa ustedes la ven la vieron la pueden ver qué aportó Siqueiros al nacimiento del muralismo que se produjo en el antiguo colegio de San Ildefonso de los jesuitas convertido en la escuela nacional preparatoria sus primeras pinturas fueron consecuentes con su pensamiento cubista futurista y metafísico fueron concebidas desde la perspectiva y dice Siqueiros el propio Siqueiros lo escribe fueron concebidas desde la perspectiva de las grandes masas primarias cubos como dejó dicho César cubos conos esferas cilindros pirámides que deben ser el esqueleto de toda arquitectura plástica y continúa sobrepongamos los pintores el espíritu constructivo al espíritu únicamente decorativo el color y la línea son elementos expresivos de segundo orden lo fundamental la base de la obra de arte es la magnífica estructura geometral de la forma con la concepción engranaje y materialización arquitectural de los volúmenes y la perspectiva de los mismos que haciendo términos crean la profundidad del ambiente y dice Siqueiros o sigue diciendo Siqueiros crear volúmenes en el espacio según nuestra objetividad dinámica o estática seamos ante todo constructores amasemos y plantemos sólidamente nuestra propia conmoción ante la naturaleza con su espejo minucioso a la verdad sobre su armazón consistente caricaturicemos enfatiza caricaturicemos si es preciso para humanizar universalicémonos que nuestra natural fisonomía nacional y local aparecerá en nuestra obra inevitablemente ¿qué fue lo primero que pintó Siqueiros en los muros del patio chico? pintó en el techo en diagonal la figura escultórica de un ángel revolucionario al que le puso el explícito título de el espíritu de occidente dentro del ciclo los elementos tema más humanista imposible se trata de una figura escultórica femenina que es un diamante en bruto de lo que el artista llegará a pintar tiempo después cuando aprendió a integrar volumen con velocidad se trata de una figura masiva en en cáustica endeudada con masacchio y con picazo que representa la victoria de la humanidad y que parece flotar en el aire su composición se integró mediante el equilibrio que conforman dos series de diagonales una que cruza hacia dentro del cuerpo y la otra que abre sus ángulos hacia los extremos de las alas la figura alada evoca a la dramática escultura de la victoria de Samotracia del museo de Louvre sin duda esta heroína le recordaba a Siqueiros a su admirada Juana de Arco a la vez lo remitía a las imágenes de ángeles barrocos del arte colonial como los de Tonancincla que innumerables veces había visitado de niño con su padre Don Cipriano Alfaro un muy cristiano y porfiriano caballero de Colón quien por inonía se había casado con Teresa Siqueiros Feldman de origen judío rumano el volumen masivo de la figura angelical de Siqueiros logra dar la sensación de movimiento montada sobre la punta de una silueta piramidal muy cercana a la de la victoria de Zamotracia que fue hecha para parecer que vuela sobre la proa de una nave Siqueiros confesó que al principio yo no podía aún expresarme pintando comenzó su trabajo marcado por un dice problema de complementación arquitectural y me puse a buscar desesperadamente formas abstractas había que crear formas que dieran la equivalencia étnica y geográfica del país equivalencia no copia pero además la pintura se proponía el reto de integrar las artes para empezar transformando la sensación de la arquitectura el artista ansiaba revolucionar la forma y recuperar las enseñanzas del doctor Atle su fervor monumentalista el fervor de un retorno al arte mayor todo menos imitar desde el principio Siqueiros busca una integración mestiza entre los principios estéticos o sea integración mestiza entre los principios estéticos del arte occidental con los del precolombino con los del precolombino primero en este ciclo mural del patio chico utilizó motivos marinos inspirados en los ricos relieves de los frisos de la pirámide semicubierta de la ciudadela de Teotihuacán inspirado quizá en los hallazgos no quizá seguramente inspirado en los hallazgos antropológicos de Manuel Gamio exalumno de la preparatoria de San Ildefonso después de los elementos realizó el panel el grito del que resta un poderoso dibujo porque él lo borró de los muros por su obvio estilo renacentista y luego por fin surgió el tema y la forma nacionalista en el mismo espacio en el ciclo mural los mitos caídos que remiten al mito de origen mexicano en uno de estos paneles muestra la figura de un padre patria cargando a su hijo un niño mestizo que simboliza al continente americano en brazos de un San Cristóbal que acaso evoca a Cristóbal Colón de hecho Siqueiros realiza al óleo un retrato de San Cristóbal pintó también una bella delita campesina revolucionaria que ahí la tienen en el en el póster tan bonito que sacaron pintó también una bella delita campesina revolucionaria y la y la reciente restauración de los murales hizo notar a una primera madre madonna cargando a su hijo antecedente significante de sus imágenes maternas vírgenes tan secularizadas como plenas de romántico misticismo y Javier Guerrero colaboró con él en la realización de una figura femenina envuelta por un rebozo en otro de los techos diagonales del recinto luego pintó el entierro del obrero que también intituló el entierro del minero muerto o la revolución desencadenada o el señor feudal en el que cuatro indígenas volúmenes hieráticos conducen un féretro de color azul lultamar encima del cual aparecen la hoz y el martillo este último panel fue especialmente apreciado como encuadre por el cineasta soviético Sergei Eisenstein en 1931 en su película inconclusa que viva México y el mismo tema y similar composición serían reelaboradas por Siqueiros en innumerables obras como en el panel del obrero accidentado del ciclo mural del hospital de la raza realizado entre 52 y 54 este entierro de San Ildefonso lo dedicó Siqueiros a Felipe Carrillo Puerto primer gobernador socialista de Yucatán asesinado por Obregón dicen que dentro del fertro de este fertro mural David enterró una botella con el nombre de su querido amigo y que ahí está y en lugar de pintar columnas salomónicas David pintó columnas inspiradas en las pencas de plátano y trazó el techo con una decoración de inspiración tropical él afirma que así es como me encaminé a pintar no sólo muros sino un espacio arquitectónico completo capaz de cambiar la sensación de la arquitectura el estilo de Siqueiros se fue procesando poco a poco en consecuencia con sus ideas innovadoras que nunca abandonó siempre fue consecuente con ellas hacia la década de los treintas él opinaba que al principio su obra había sido la más anacrónica de todas dice él arcaico cabezas colosales como máscaras aztecas su preocupación era de fondo él quería hallar los amarres entre la arquitectura y la pintura entre sección figurativa y sección figurativa y se sintió solo en estas pesquisas constructivistas y cesanianas pues solamente yo había atacado el problema aunque sin premeditarlo dentro de una concavidad arquitectónica espacial no delimitada por la superficie de los muros la pregunta que dominaba Siqueiros y a sus colegas en México entre 1922 y 1924 era cómo realizar un proyecto artístico capaz de aglutinar una abstracción y un artificio la identidad cultural de la nación cada uno a su manera deseaba poner orden en sus almas y acabar con el caos que había dejado por todas partes la guerra civil se trataba de construir un arte público que catalizara las emociones que fungiera como espejo identitario de la nación el arte público estaba dedicado al pueblo a todos más que a cualquiera los artistas se propusieron la tarea de establecer un imaginario revolucionario para compartir y unificar a pesar del peligro en que cayeron también de uniformizar o estereotipar la mexicanidad de todos los conciudadanos se trataba de construir un ideal del guión nacional común pero los muralistas rebasarían pronto el límite de lo nacionalista para compartir el entusiasmo de los europeos por la consigna del manifiesto comunista trabajadores del mundo unidos para trabajar y teorizar sobre estos problemas del arte público Siqueiros consecuente con sus inquietudes sindicalistas constituyó en 1923 junto con varios de los muralistas el sindicato de obreros técnicos pintores y escultores del que fue secretario general y en el que planteó desarrollar un programa de acción estética y política consecuente con los principios que estableció en sus llamamientos de Barcelona con este espíritu misionero y empujados por los acontecimientos políticos del país al final del gobierno de Obregón los artistas sindicalizados Rivera Guerrero Orozco Siqueiros y algunos más se integraron al partido comunista mexicano recién fundado en 1919 y pidieron como organización sindical su adhesión a la tercera internacional comunista al poco tiempo los pintores no solo eran miembros del partido sino dirigentes del mismo especialmente Siqueiros Rivera y Javier Guerrero el sindicato de obreros técnicos pintores escultores y grabadores declaró Siqueiros aglutinó a unos 15 pintores pero nunca fue la célula militante que él hubiese deseado que fuera en esos años dice Siqueiros Rivera era campesinista indígena Orozco igual que Vasconcelos misticista y yo por mi parte era un filósofo iluminado de las teorías abstractas sobre el sindicalismo sobre el trabajo colectivo era un izquierdista vibrante a la par del sindicato los artistas especialmente Javier Guerrero y Siqueiros fundaron el machete en su momento un innovador periódico ilustrado que se proponía lograr que en el arte plástico como en los nacientes cómics como en las tiras cómicas tuvieran el mismo peso simbólico los textos y las imágenes Siqueiros Siqueiros opinaba que el machete era una especie de mural móvil que podría tener verdadero acceso a las masas incluso más que los propios muros públicos especialmente en tiempos de censura oficial se llamó así a la manera de la herramienta más característica del campo mexicano machete este periódico fue una propuesta de arte público militante que se hacía desde la estética periodística sin embargo a pesar del apoyo gubernamental en la preparatoria Rivera y Siqueiros pintaba con la pistola al cinto y junto con José Clemente Orozco y los demás pintores terminaron abandonando y dejando inconclusa su labor bajo los ataques de cervatanas y balazos de los estudiantes y otros conciudadanos y sus mamás que detestaban sus monotes como llamaban a sus pinturas tuvieron que intervenir los soldados yaquis del batallón de al lado para defender a los artistas revolucionarios quienes en vano trataron de convencer a sus agresores que esas figuras de los muros que a ellos les parecían incomprensibles representaban las luchas heroicas del pueblo los representaban el gobierno de Plutarco Elías Calles acabó con esta primera etapa del muralismo prohibió la militancia comunista así como el proceso del arte público y propició en su lugar como diría Siqueiros el reinado de lo pintoresco y dice en italiano y la implantación oficial del amore como zúcero en 1926 sin contar más ya con el apoyo gubernamental para seguir pintando los espacios públicos Siqueiros Roberto Reyes Pérez y Amado de la Cueva se fueron a vivir a Jalisco pero antes de partir Siqueiros declaró si el arte es tan poco necesario que el pintor no puede sostenerse con su trabajo como lo hace un plomero yo personalmente me siento inútil en esa profesión porque yo no me voy a convertir en un payaso de salón y para terminar la ironía es que la producción de arte que realizaron los muralistas durante los primeros 26 años del siglo XX no ha sido reconocida como las imágenes de una identidad cultural del pueblo que las inspiró y al mismo tiempo representa la magnífica creación pictórica innovadora de la primera etapa del muralismo que resultó de una revelación poética compartida por un conjunto de artistas y poetas educados con esmero en la tradición artística occidental cuyo valor artístico histórico las hará vigentes por siempre el de Siqueiros es un espíritu cósmico hoy como ayer la percepción de que nada está predicho es un bárbaro acicate para nombrarlo cuando Nietzsche declara la muerte de Dios es porque esa palabra única se había atomizado individualizado en nombre de la libertad la libertad del artista para transformar el caos en el make believe de la otra escena la obra de arte hace que suceda lo que no pasa que siempre existan paraísos y utopías producidos con maestría a imagen y semejanza de sus constructores el arte participa del tiempo circular del mito se actualiza más allá de la contingencia Siqueiros será consecuente toda su vida con la propuesta de arte público que inició en San Ildefonso muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta algún comentario? ¿usted va a hablar? no, no, no yo me encargo con la pregunta el material expuesto aparece en el libro que se editó para ellos no todo no todo porque no se puede o sea es inmensamente costoso ya de por sí hicieron una labor impresionante en este tiempo de apocalipsis y ahorros austeros pero sí prácticamente es el texto que envía algunas cosas y bueno maravilloso lo fundamental es que se pueden ver ahora los murales limpitos arregladitos y ya también los de Siqueiros o sea eso es un gran libro pero esos bocetos nunca se realizaron por ejemplo tan interesantes ¿alguien más? sí ¿qué pasó con la identidad nacional a la que se apuntaba con este movimiento? es decir creo que Siqueiros según entiendo de los tres fue el último al fallecer ¿no? y lo que siento se te dirá y cuatro ¿y qué pasó con lo que apuntaba ese movimiento? es decir ¿se desvaneció esa identidad o cómo pasó después? bueno yo es una muy buena pregunta la que tú haces porque el asunto es que la cultura no se desvanece el gran arte tiene o sea se mide en el tiempo circular de los mitos es decir a lo mejor en diez años nadie sabe nada ni nadie le importa y luego de repente reaparece tú sabes por ejemplo que Mozart se murió y hasta cien años después un señor Kegel lo descubrió lo hizo famosísimo lo que ha sucedido es que efectivamente las artes contemporáneas las artes que se hacen en determinados momentos pasan luego por procesos de envidia o desconocimiento o competencia o descuido o maltrato sin embargo lo que lo que es muy importante es que el muralismo mexicano da luz al gran arte público en México y que se integra al gran arte público internacional y pensar además que estos artistas públicos eran artistas pintores de pintores eran artistas tan fantásticos y tan valiosos como los artistos grandes maestros de occidente y esa es la cosa que pasa lo que pasa y mientras se sigan restaurando y mientras se siga a pesar de todo haciendo un festejo de los cien años del muralismo pues esto no está muerto y además creo que se han implantado en nuestro imaginario son imágenes que se han vuelto parte de como nuestro legado sobre cuál fue el pensamiento del siglo XX sobre México y me parece sobre todo muy importante pensar que siguen siendo profundamente vigentes si nosotros recorremos ahorita los murales de Orozco o los de Siqueiros Charlotte seguimos viendo toda esa profundidad y todo ese mestizaje cultural plástico artístico político también de estos artistas entonces sobre todo me parece eso que siempre hay como que pensarlo parece que ya el muralismo pasó pero incluso el muralismo ha dejado su legado en los artistas actuales y no solo en los artistas actuales sino creo que cualquiera de nosotros cuando pensamos en nuestras imágenes de mexicanidad nuestras imágenes desde el arte de la mexicanidad pensamos siempre en los y las muralistas en los artistas y las artistas que trabajaron todo el siglo XX desde múltiples plataformas desde estilos completamente distintos incluso desde distintas ideologías políticas pero que se vuelven ahora como que nuestro germen para pensarnos para incluso poder decir poder como decía la ponencia de la doctora también criticar eso que se ha estereotipado incluso que se ha folclorizado también y que se ha abandonado también mucho por parte no solo de los gobiernos sino de los públicos entonces creo que esta celebración de los 100 años es fundamental justo como para reactivar esas preguntas y reactivar esa identidad por ejemplo si tú vas al mural del castillo de Chapultepec el de Siqueiros Carlos Fuentes escribió una frase fantástica donde dice que las metamorfosis del arte se volverán la realidad real o sea en el futuro aparecen como la interpretación de la historia entonces si tú sabes que durante los tiempos de la revolución armada Pancho Villa era enemigo de Carranza Carranza era enemigo de Zapata etcétera etcétera o sea no había esa tal unidad sin embargo Siqueiros 40 años después de la revolución él fue soldado revolucionario la quiere recordar como una como una gesta como una hipopeya que de alguna manera involucró a todo el país y entonces pone juntos a todos esos héroes eso es lo que hace el arte una interpretación y luego otra cosa a lo mejor el muralismo ha tendido a no valorarse como como se debiera eso y tu pregunta por eso es tan estupenda pero estos artistas hicieron pintura de caballete en cantidades impresionantes impresionantes y no solo hay muchas en los museos sino que están distribuidas y no solo en México en montones de casas privadas yo por ejemplo llevo haciendo dos años documentales llevo como 500 obras inéditas que no han salido publicadas porque están en casas privadas entonces la vigencia del arte tiene muchas recovecos es como un diamante con miles de facetas hola buenas tardes tengo una pregunta que no sé si ahora no sé cómo dimensionarla en el sentido de si el arte de Siqueiro se puede como definir como comunista o o socialista como político es también una estupenda pregunta yo no creo te voy a decir una cosa yo no creo en el arte comunista y el arte capitalista yo no creo en eso ni en neoliberal ni nada de eso yo creo que hay gran arte y no hay gran arte y creo que hay gran arte político y hay activismo político que utilizan ciertos elementos del arte para expresarse pero el gran arte es el gran arte entonces sí yo creo que Siqueiros Siqueiros ha padecido el arte de Siqueiros ha padecido por el hecho de que Siqueiros él fue militar y militante comunista ¿vendés? por eso es interesante tu pregunta porque efectivamente los prejuicios de la guerra fría sí han afectado muchísimo la valoración de estos artistas en particular Siqueiros que fue stalinista hasta la ignominia que fue soldado de la revolución guerrió en la guerra civil española atentó contra Trotsky fue a recibir la medalla Lenin le dio su premio a Ho Chi Minh es decir fue a Cuba lo metieron a la cárcel seis veces por sus ideas y pensamiento político es decir Siqueiros es un personaje que es un político pero es un artista político no es un activista político es ahí la diferencia y es como artista que lo recuperamos si él nada más hubiera sido un activista político estaría en la historia pero no estaría en esta situación de que a los 100 años podemos decir wow qué arte se ha hecho en este país creo que es importante acotar también que Siqueiros siempre rechazó el realismo socialista cierto eso es fundamental o sea se desmarca completamente incluso de ese de ese arte que es dictado por el Estado Siqueiros aunque efectivamente se integra toda una política cultural desde Vasconcel o sea que inicia con Vasconcelos y continúa nunca son ni Siqueiros ni los demás artistas que estén sumidos o que se les diera una línea por parte de los Estados o los gobiernos entonces siempre fueron libres y por supuesto sus ideas políticas intervienen y también construyen su arte incluso construyen la idea de que el arte tiene incidencia social y que el arte tenía que ser parte fundamental de las políticas públicas para el desarrollo de los países y creo que eso es importantísimo pensarlo hoy día ¿no? ¿cómo podemos no solo actualizar las imágenes per se que crearon sino toda la propuesta de arte público que crearon? ¿qué tan vigente y qué tan necesaria la vamos a pensar ahorita y qué tanto vamos a luchar porque efectivamente nuestros gobiernos la integran ¿no? de esa manera de alguna manera esta dicotomía entre arte por el arte y arte público es muy interesante siempre y cuando se piensa en términos de arte es decir efectivamente si nosotros pensamos que estos artistas mexicanos se integraron a la vida política también sus númenes como Picasso Leiget Braque estaban integrados a la necesidad que tenían de que la gente de la calle el pueblo viera sus obras entonces esta dicotomía entre arte por el arte y arte público tiene un cierto sentido por supuesto porque el arte público se hace precisamente para los espacios públicos para las esferas públicas ¿no? y el arte por el arte puede hacerse también para las esferas públicas pero no necesariamente ¿esto qué quiere decir? que el artista público no puede hacer pinturas para las casas privadas o sea claro que puede y lo ha hecho si yo algún día publico el catálogo de Siqueiros van a ver que artista sobre todo que paisajista extraordinario ¿no? Sí en el sindicato de electricistas que está ahí encerrado está pero ¿sabes qué? ese lugar es el más apreciado porque lo aprecian las gentes del sindicato porque está ahí porque cada vez que suben la escalera los mira es que la pintura no solamente la ves te mira ¿sí? en este en este lugar maravilloso que es San Ildefonso las pinturas miran son ojos que miran pero no ven pero son miran es la mirada de la historia la mirada del mito la mirada del arte ¿no? Muchas gracias ¿y cuándo podríamos ver estos murales ya restaurados? Pues puedes ver todos menos los de Siqueiros que se van a inaugurar prontito que aquí aquí son las señoras las que saben y como comercial pueden ver también esos murales aunque la magia de Siqueiros es que planteó que aunque sus murales incluso se destruyeran a través de la fotografía de 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 la videograbación las obras no perdían todo su poder estético pero tampoco su poder político por eso hicimos la serie exacto este fue el sentido de la serie y entonces aunque no podamos ver esos murales en vivo de Siqueiros todavía tenemos esta enormidad de de investigación como para que podamos visitar todos los murales tenemos un un capítulo especial de sobre el mural de 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 electricistas sobre San Miguel de Allende sobre de de la raza el de Chapultepec San Ildefonso San Ildefonso Los Ángeles entonces fueron artistas súper prolíficos y que ahora con las con las herramientas digitales actuales y con nuestras posibilidades podemos revisitarlos todo el tiempo aunque todavía no estén inaugurados entonces los invitamos a ver si sobre todo no se vayan a perder la serie porque está buenísimo yo puedo dar un poco de información si hola mucho gusto de 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 les comparto que los murales de Siqueiros ay perdón les comparto que los murales de Siqueiros como ustedes saben están en un espacio universitario que en algún momento formó parte del conjunto arquitectónico del antiguo colegio de San Ildefonso pero que hoy pertenecen a un área distinta de nuestra universidad al día de hoy los murales están en un proceso de iluminación porque no contaban digamos con las mismas características de iluminación que el resto de los murales que podemos apreciar en San Ildefonso una vez concluido el proceso de limpieza entonces vamos a aprovechar este periodo vacacional digamos para poder terminar todo este proceso de iluminación de sedulario que digamos convivan y se integren al conjunto arquitectónico del resto de los murales y esperamos en los primeros meses del año que viene darles la buena noticia de que ya pueden venir y verlos en vivo y en directo para servirte también que hace un reconocimiento justo al equipo del colegio de San Ildefonso que ha sido una empresa gigantesca limpiar ordenar generar esta próxima exposición este seminario o sea mantener vivo el espíritu justamente no solo del 22 sino del siglo 20 nuestro espíritu revolucionario y cósmico alguien más si es una pregunta puntual me he hecho la pregunta me he preguntado buenas tardes me he preguntado por la interacción de Siqueiros con la embajadora rusa Kolontai durante esos tres cuatro años en que en que estuvo desde luego no estoy diciendo para efecto para efectos de este seminario pues eso no ocurre en el 22 eso ocurre después unos pocos años pero si me pregunto si ese fue un vehículo un mecanismo de digamos de comunicación de vasos comunicantes entre ciertas ideas de las vanguardias rusas y y lo que pasa es que las vanguardias rusas ya en ese tiempo ya no se aceptaban estaban estaban muy castigadas no existían todavía algunos de los artistas pero estaban bastante castigadas mira efectivamente este sobre todo Arnoldo Martínez Verdugo estudió la integración de Siqueiros al Partido Comunista y si plantea que Siqueiros pertenecía a la KGB y que aunque lo hayan corrido porque tú sabes que en 29 lo corren del Partido Comunista pero Arnoldo Martínez Verdugo que tenía mucha información me decía que en realidad no que en realidad había sido capturado captado por la KGB y bueno eso tiene mucho sentido porque efectivamente Siqueiros llega a Estados Unidos directo a los Red Clubs que son el Partido Comunista Estadounidense que estaba ligado al Partido Comunista Soviético y luego se integra en 1935 junto con todas las personas que eran comunistas pro-soviéticas al Frente Popular contra el Fascismo y la Guerra ahora este Frente Popular contra el Fascismo y la Guerra no requería ser militante para participar en él bastaba con que estuvieras en contra del Fascismo y la Guerra entonces es evidente que Siqueiros tenía ligas importantes no conozco esa liga en particular me interesa no conozco esa liga en particular pero efectivamente es decir a Siqueiros le dan el premio Lenin de la Paz ahora que interesante Siqueiros jamás pintó a Stalin nunca nunca pintó un cuadro de Lenin un dibujo uno pintó dos de Castro punto párenle de contar no no pintó tres de Castro dijo si no lo pintó no no es decir esto es interesante ¿no? Marx Marx sí Bakunin sí pero en general es muy interesante eso tomar eso en cuenta que en su pintura él lo que expresa su pintura es fundamentalmente la gran marcha de la humanidad es decir esa humanidad que toda la vida quiere superarse quiere salir adelante se procesa y es muy interesante que su temática es más bien humanística que comunista o militante es un sujeto de otro orden no es un sujeto individual exactamente es un sujeto de orden colectivo así es así es si pero esa pregunta la hago porque hace también pocas semanas se cumplió un año más digamos del día de la preservación del patrimonio cinematográfico y hubo tuve la oportunidad de ver una película de de Einstein o bueno retomar una serie de fragmentos que componían un proyecto de Einstein que viva México no 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 de la revolución soviética o sea de la revolución de octubre y hay una cantidad de imágenes poderosísimas pero poderosísimas y ahí claramente muchas de las imágenes fueron filmadas por por muchos de los vanguardistas de la imagen cinematográfica pero eran vanguardias rusas pero incluso incluso Eisenstein padeció a Stalin y esto lo comento porque en una de esas imágenes son subtituladas entonces en un intertítulo habla claramente de la importancia que tuvo en ese momento de la revolución de octubre Alejandra Kolontai y luego como dentro de las luchas internas se tenían que deshacer de algunos de ellos por supuesto de Trotsky pero mucho antes de Kolontai porque era demasiado comprometida con el sector intelectual o sea entonces nosotros tenemos el mapa digamos de Kolontai en América Latina como mujer como comunista como una mujer que sirvió de nuevo con muchas personas del mundo de Centroamérica y Caribe pero ese otro lado es el que me sorprendió porque entonces me pregunté si Kolontai por su propia iniciativa también tenía un interés especial en hacer estos puentes desde el mundo de la voy a buscar voy a buscar a la Kolontai con la que era hermana y se fueron compartieron la guerra civil española es con Tina Modotti a través del comandante Carlos y luego hay Siqueiros en su autobiografía publica una supuesta entrevista entre él Rivera el poeta Eftuschenko creo que sí y Stalin no es Eftuschenko es el otro Eftuschenko es el que pintó ya quien diga Mayakov Mayakov ¿cómo se llama? se me fue pero hay no importa quién es ella sí ella que además tuvo contacto directo se escribía todas las semanas con él y describe no no es Eftuschenko se me fue ahorita no es Mayakov no 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 es Mayakov no pero pero no importa eso lo que quiero con el ejemplo que te quiero dar es que efectivamente Siqueiros describe ahí a Stalin como si estuviera describiendo a Obregón a un general macho mexicano con el que se con el que se identificaba entonces por supuesto que él se identificaba con los caudillos y él era un gran macho además estamos hablando del siglo XX tenemos que ubicar a los personajes en sus tiempos entonces sí lo increíble es que teniendo todas estas ligas él no él se negara a pintar tal diciendo que el que no lo pintaba o no pintaba algún tema claramente político no era requerido y a él no le pasó entonces él Siqueiros planteaba que el realismo tenía mucho más que ver con el cine es decir Siqueiros introduce en el lenguaje de la pintura el lenguaje del cine entonces en la vida iba a estar con el socialismo con el realismo socialista chafa propagandístico sin sentido sí él él propagaba y propagandizaba el comunismo claro que sí pero con gran como gran experimentador entonces eso es muy interesante por eso los murales de Siqueiros uno los tiene que ver moviéndose porque si no se mueven y te marean porque efectivamente está o sea el tipo hizo cine pintado ¿alguien más? ah sí hola buenas buenas tardes haciendo referencia a lo de el arte público de a David Siqueiros en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tenemos un mural de él y precisamente ¿cuál? 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 la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ¿cuál es? del arte público ah el arte público por supuesto el hombre a menos clave sí pues bueno uno uno entra y en primera instancia como científicos lo que yo identifique fue el átomo ¿no? ajá y precisamente está en la mera o sea en la entrada de la escuela sí pero es muy hermoso aparte de la forma que tiene porque es una diagonal sota se ve larguísima ¿no? sí y de hecho es como puedes tomar ahí la fotografía de egresado y la verdad es algo muy muy bonito pero a veces como científicos pues lo pasamos desapercibido porque estamos más en tengo que pasar las materias ¿no? pero finalmente sí lo tenemos a la vista ¿no? como el arte público pues estás aquí es pero sí efectivamente tiene como varias vertientes no son en el área política sino también en el área científica claro y pues la verdad me gusta mucho su arte y sobre todo los tonos que ocupa para su pintura muchas gracias pues los esperamos a todos que vean los murales y que vengan a ver la serie ¿nadie más? ¿sí? justamente si se va si se puede conseguir si se pueden conseguir los DVDs de toda la serie porque yo tengo los dos primeros pero no sé si van a salir sí pero eso fue una cosa que hicimos hace mucho muy al principio y ya nos dijeron que nadie compra DVDs entonces no todavía no sabemos bien qué vamos a hacer yo creo que lo vamos a meter a una página web estamos viendo por lo pronto lo está pasando Bellas Artes los está pasando TV UNAM y los va a pasar en el Museo de San Hildo Fos pueden seguirnos en nuestro Twitter que es el taller creativo Tepoztlán se llama taller creativo creativo y ahí vamos informando pero por lo pronto está abierto para que lo vean en TV UNAM también seguramente va a tener un segundo pase por Canal 22 y además pueden verlo aquí el próximo año en el Cine Club y lo interesante es como verlo ahí salir y recorrer hacer como estos diálogos con este espacio e incluso con todos los murales que se pueden ver dentro de el centro de la ciudad muy bien pues felicidades que bueno que vinieron no saben que gusto me da muchas gracias doctora muchas gracias agradecemos a la doctora Irene Gerner y a Mónica su participación ha sido una charla extraordinaria y bueno también en este camino al espíritu del 22 estamos conmemorando los 100 años del muralismo queremos invitarlos a nuestra próxima charla que se va a llevar a cabo el próximo sábado 3 de diciembre a las 13 horas también este es nuestro horario de reunión en cuyo tema va a ser la epopeya bolivariana y los libertadores de América ya la doctora Gerner nos habló de la obra de David Alfaro Siqueiros en San Ildefonso bueno pues la siguiente conferencia estará a cargo de Laura Emilia Pacheco Rafael Escalante Ruiz y el maestro Fernando Leal Odirac quienes nos hablarán sobre todo el planteamiento de la epopeya bolivariana que realizó Fernando Leal en el vestíbulo del anfiteatro Simón Bolívar ahí en ese mismo espacio será la conferencia y si desean asistir pueden registrarse en axiedu arroba gmail punto com nos esperamos muchas gracias por su presencia gracias por su participación hasta pronto una invitación bueno como el colegio cumple 30 años el día de hoy y bueno también estamos celebrando pues la trayectoria de la doctora Gerner y también pues cumpleaños hace poco perdón atrevimiento pues los invitamos a cantarle las mañanitas al colegio a un pastelito que vamos a compartir con todos ustedes celebrando los 30 años del museo así que si gustan acompañarnos justo aquí afuera ¿verdad Katy? sí aquí en el pasillo están todos invitados al pastel